Los creadores de contenido digital Natalia Seguramena, más conocida como La Segura y Hornela Sierra, quien en redes se hace llamar la barbicosteña, vivieron ciertas diferencias durante las últimas horas de convivencia en la casa de los famosos. Ambras postergaron la conversación en la que con un café iba a dirimir la situación, pero la barranquillera fue quien contestó el temido teléfono en la gala central en la que le tocó abandonar la casa de los famosos Colombia por un periodo de 24 horas. Las reacciones de sus más cercanos compañeros derivaron en lágrimas por lo sucedido, ya que desconocen de qué se trata de un beneficio para la carismática concursante, y más cuando el jefe les pidió recoger cada una de las cosas de Hornela para entregárselas. Hornela se encuentra aislada en el loft de la casa de los famosos Colombia y recibe el beneficio de salir de la placa denominados de esta semana, y desde el pequeño cuarto ha podido ver a través de una pantalla parte de lo que ocurre dentro de la convivencia, como es el caso de las palabras de la segura, quien dentro de la información que todos manejan se despidió de la participante con unas sentidas palabras. Nunca en la vida dudes de eso y nunca dudes de todo lo que te queremos acá y lo mucho que te vamos a extrañar. Te mando un beso gigante de mi Hornela Bella. Dejaste una gran huella en este lugar. Te amamos y lamento demasiado no haber podido tomarme ese café contigo el día de hoy. Siento que fue la manera en la que menos debías de salir, pero acuérdate que siempre decíamos acá, hay una vida y afuera hay otra. Yo sé que va a estar espectacular, te queremos mucho, te quiero mucho y cuando salga nos vemos, que Dios te bendiga mami, dijo la segura. La creadora de contenido le hablaba a la cámara del camerino mientras le abría su corazón a la que cree que fue expulsada de la competencia y resaltó que nunca tuvo una situación negativa con ella y que lo único que sucedió entre ambas lamenta no haberlo podido arreglar. Mientras tanto, Hornela escuchaba cada palabra que le daba la segura desde el love en el que terminó llorando al escuchar a su compañera.